Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, qué bueno que nos acompaña a este nuestro corte informativo de ahora Noticias Express. El Instituto Mexicano del Seguro Social hace un llamado a la población para mantener y respetar las medidas sanitarias ante el incremento de enfermedades respiratorias en especial de casos de contagio de COVID-19 en la entidad. El médico José Roberto Castillo Luna, coordinador de información y análisis estratégicos del IMSS, informó que en últimas fechas de cada 100 casos sospechosos de COVID-19, del 38 al 40% son positivos. El especialista exhortó a las personas que no se han puesto la dosis de refuerzo o que no estén inoculadas, asistan a su centro médico más cercano para vacunarse y así cuidar su salud y la de sus seres queridos. La pérdida del miedo a la enfermedad hace que nos confiemos y descuidemos las medidas sanitarias a Coto Castillo Luna, quien reiteró el llamado a la ciudadanía. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ayer en Palacio Nacional por alrededor de 4 horas y 40 minutos a una docena de congresistas demócratas y republicanos y representantes de la empresa Constellation Brands, ante quienes integrantes del Gabinete Federal hicieron una larga presentación de las acciones emprendidas por México en materia de seguridad, migración y desarrollo de infraestructura encaminada al comercio internacional. A través de sus redes sociales, el jefe del Estado manifestó que se trataron varios temas con respeto mutuo y en beneficio de nuestros pueblos. Nuevo disparo de un misil balístico de Corea del Norte El arma recorrió 800 kilómetros el domingo y está siendo analizada por la inteligencia estadounidense y surcoreana según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. El lanzamiento también fue confirmado por Japón. Le agradezco el favor de su atención, yo soy Erika Montiel y lo dejo disfrutando de la programación de Tlaxcala Televisión.